Hola, buenos días. Mira, los voy a enseñar mis calabacines, que están muy hermosos. Mira, ahí tenéis el producto. Si pasamos por aquí, veis recorriendo la cantidad de calabacines que echan. Estoy aburrido de tanto coger calabacines. Y si no venís para acá, mira por aquí. Y si no venís para acá, pues mira, mira, mira. Eso son calabazones, no calabacines. Es una hermosura. Si lo dais cuenta, yo los tengo muy justos, pero los tengo con unas varillas cogidas con los alambres. De forma que entre el sol y con el sol, agua y la buena basura, es lo que estoy obteniendo. Una gran cosecha de calabacines, que luego los hago trozos, los cuezo un poco y le echo la misma receta que las vergenas de Almagro. Y en el mes de noviembre, diciembre, enero, pues es muy bueno sacar un recipiente con el calabacín y están riquísimos. Muchas veces no sabéis si son vergenas o son calabacines. Muy ricos. Quiero deciros cómo se plantan. La planta es así de alta, unos 15 centímetros. Unos 15 centímetros de alta. Se hace un agujero, se mete la planta, se le añade un poco de tierra y así uno con otro, con otro, y se completa una fila de calabacines. Es muy fácil y agarran bien. Y esto se hace, por aquí lo hacemos en el mes de abril. Vamos a coger los calabacines para más o menos que veáis cómo son y cómo se hace. Es muy fácil, pero hay que tener ciertas precauciones, no dañar la planta. Mira, si coge el calabacín, ¿lo veis? Y en la parte superior, se corta. Siempre se debe la mitad aquí y la mitad se queda en la mata. Si se coge uno, se va cogiendo otro. Y hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Tengo para coger. ¿Ves? Otro más. Y también, tengo que decir una cosa. Cuando veáis uno que está semi enfermo o se está poniendo amarillo, ¿ves? Se pone amarillo. Esto hay que quitarlo. Esto no sirve para nada. No se va a criar. Veréis por ahí alguno. Mira, esta, por ejemplo. ¿Por qué hay uno, dos y tres? Porque este calabacín hemos tardado mucho en quitárselo a la mata y los otros tres pues se están estropeando. Esto no hay que dar lugar a un calabacín tan grande porque es demasiado. Porque si no lo quitamos, hacemos que se estropeen otros y hay que cogerlos mucho antes, pero mucho antes. Daros cuenta que hay calabacín. ¿Veis aquí cómo se corta? Así, ¿eh? Es tan grande que no lo puedo cortar, ¿eh? Mirad. ¿Qué hermosura de calabacín? Pues tiene unos diez días, no tiene más. Así que esta noche voy a hincharme de calabacín frito, que me gusta mucho. Y a la plancha está mejor. Aquí tenemos lo que acabamos de recolectar. Mirad que montón de calabacines para toda la familia y un poco más. Si os ha gustado, sabéis lo que tenéis que hacer. Siempre, siempre, ¡ok! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.